Mañana como a las seis me despido morenita Me dirijo para el norte con mis padres y amarritas Te voy a dar un consejo si me tienes voluntad Pues nunca te desesperes cuando yo ande por allá Si sabes que alguien te sigue y te andas queriendo hablar No lo dejes que te engañen, te quieren perjudicar La Virgen de Guadalupe te acompaña a ti solita Y cuando vuelva del norte le prometo una venida Se me hace largo el camino contando día por día Buscando los cinco estados, caminando noche y día Adiós morenita linda, ya el sol está rayando Son las seis de la mañana, ya es hora de ir comiendo La Virgen de Guadalupe te acompaña a ti solita La Virgen de Guadalupe te acompaña a ti solita aku